Hola, hoy les voy a enseñar a preparar unas ricas y deliciosas lentejas y para eso vamos a necesitar lentejas ya cocidas yo cocié una taza de lentejas en un litro de agua las dejé aproximadamente por 40 minutos le pueden agregar si quieren la sal o si no le quieren agregar sal está bien ya que podemos sustituirla por consomé de pollo vamos a necesitar aproximadamente una cucharadita de consomé de pollo dos jitomates rojos ya picados media cebolla ya picada cilantro, un manojito poquito serán que serán unas 8 ramitas de cilantro 3 chiles de árbol secos y un chile verde puede ser serrano o jalapeño como el que estoy utilizando yo simplemente lo partí en 4 partes y bueno pues vamos a comenzar en una cazuela vamos a agregar aceite aproximadamente 2 a 3 cucharaditas de aceite y vamos a poner lo que son los chiles de árbol para que se doren un poco y le dejen al aceite el sabor al chile ok y los vamos a mover un poco a que se nos doren un poquito ya cuando notamos que ya se están empezando a dorar vamos a tomar nuestro chile verde y lo vamos a freír un poco también por todos los lados ok ok pues después de un momento de esperar a que se nos friera nuestro chile deben de tener cuidado ya que empieza a brincar mucho el aceite van a agregar lo que es la cebolla en realidad no hay necesidad de que se nos fría por completo lo que es nuestro chile simplemente este medio medio frito salite un poco ya cuando se empiece a cristalizar es momento de agregar lo que es nuestro tomate picado y vamos a alterar a que se fríen ok les voy a mostrar cuál es la consistencia que estamos buscando ok bueno pues esta es la consistencia que estábamos buscando de los jitomates como pueden ver ya se nos están casi deshaciendo nuestros jitomates ahora lo que tenemos que hacer es ir agregando las lentejas a nuestra cazuela y irlas mezclando ok como mencioné es una taza de lentejas crudas lo que yo cocí ok voy a hacerla con todo el líquido y vamos a mezclar también depende mucho de qué tan aguada les gusten sus lentejas a mí por lo general me gustan un poco resecas así que no les voy a agregar toda la agua con el litro de agua que con las que la cocí las lentejas voy a dejar poquita pueden ver que son súper fáciles de hacer y obviamente pues muy nutritivas pura vitamina ok bueno en este momento ya vamos a mezclarlas bien ok y vamos a agregar lo que es nuestro cilantro y la cucharadita de de consomé de pollo esto es si no le han puesto ustedes sal a sus lentejas entonces si le agregan la el consomé porque si le agregan sal y después consomé les va a salir muy salado ok y esto es opcional también de yo les estoy dando una cucharada porque a mí no me gustan muy saladas pero si a ustedes les gusta o sienten que les hace falta más sal pues simplemente le agregan más consomé o sal lo que quieran ok pues vamos a dejar las tapadas por aproximadamente unos 5 minutos y ya después les voy a mostrar cómo nos quedan ok hola pues bueno después de haber pasado nuestros 5 minutos ya están nuestras lentejas deben de tener cuidado porque como pueden mirar está súper caliente ahora lo que vamos a hacer pues es servirlas pueden ver que no quedaron muy aguadas pero tampoco no muy espesas un término medio y vamos a servir otra opción del cilantro es que si no les gusta entero lo pueden picar y lo agregan en trocitos ok es como ustedes quieran pues bien también pueden mirar el chile por eso es que les dije que no había necesidad de de que se friera por completo ya que lo podemos este con la cocida se aguada más el chile como mencioné ya están aquí presentadas nuestras lentejas vean ya listas para disfrutar bueno espero que les haya gustado esta receta los invito a que la hagan y que me comenten que tal les quedó bueno pues también los invito a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho y si te gustó el vídeo te invito a que me regales un me gusta si tienes alguna duda deja un comentario con gusto te lo responderé ok bueno nos vemos para la próxima gracias 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 gracias